¿Qué es la gerencia para todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, gerencia para todos. La idea de nuestra iniciativa es que puedas aplicar la gerencia en tu vida productiva. Ya hemos hablado del tema de autogerencia y desarrollo personal, pero también es importante que hablemos de la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios nos permite identificar si un emprendimiento es factible. Si ese emprendimiento o esa máquina financiera que estás construyendo tiene demanda en el mercado. Hay muchas ideas, muchas ideas que son realmente brillantes, pero que si son lanzadas en el mercado inadecuado, pueden fracasar. Entonces, la idea es que apliquemos la inteligencia de negocios. Vamos a colocar un ejemplo. Una persona cuyo mercado natural sea, por ejemplo, las costas de Venezuela, las playas, y venda o tenga un emprendimiento de mantas o cobijas, pues su grado de factibilidad va a ser muy bajo. Es necesario que adaptemos la idea que tengamos a los mercados que necesiten el producto. En este caso, si hablamos de las costas de nuestro país, bueno, producto para que tenga éxito debe estar de acuerdo a ese mercado. Por ejemplo, bebidas refrescantes, alimentación, entretenimiento, es el tipo de emprendimiento que de una manera natural puede tener más éxito en una región como la que mencionamos. De modo que pensemos, apliquemos la inteligencia de negocios en la construcción de nuestras máquinas financieras, en la construcción de nuestros emprendimientos, para elevar la tasa de éxito y, aún en las circunstancias más difíciles, crear múltiples fuentes de ingresos. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa GerenciaParaTodos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.